Caminando yo sin rumbo Me encontré una curu, esa figura era Dios De pronto me apareció una imagen Se acercó y me dijo así Hijo mío, eres un pecador En el vicio, en el juego, en el amor Algún día, volveré yo a este mundo Y tú, pagarás tu traición Al principio yo creí que estaba loco Pero luego, ya había entrado en razón Comprendí que el Señor me mandó un ángel Y ese ángel a mí no me mintió El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador El Señor que es tan glorioso Dijo busca la verdad Para llevarte a tal gozo En paz y felicidad A los cielos El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador Del mar yo me alejaré De la una cosa buena Y así yo me libraré De a lo que mi alma envenena Envenena El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador El Señor vendrá a este mundo El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador Libra ¡Suscríbete! 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 El Señor vendrá a este mundo El Señor vendrá a este mundo El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador Y los ángel Y los ángeles del cielo Y los ángeles del cielo tocaban con precisión Y en su nota se notaba Gran sentimiento y amor Lo que busco yo El Señor vendrá a este mundo A darle vida al bueno y pena al pecador y 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